Señorías, antes de proceder a la votación, vamos a dar lectura a una declaración institucional que ha sido presentada con la firma de todos los grupos, que va a ser leída por la secretaria segunda de la mesa, la senadora Pedrosa, cuando quiera. Gracias, presidente. José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, nació en Monóvar el 8 de junio de 1873 y murió en Madrid el 2 de marzo de 1967. Su andadura como escritor se inicia en Valencia, donde se había trasladado en 1888 para cursar estudios de derecho, pero no fue hasta unos años después, con su discurso, el 4 de febrero de 1893, en el Ateneo Literario, cuando se le empieza a conocer. Azorín, en 1896, a la edad de 23 años, como tantos y tantos intelectuales de la generación del 98, de la que fue su escritor más representativo e incluso acuñó su nombre, se instaló en Madrid, pues como muchos autores de la época consideraba que para triunfar era necesario trasladarse a la capital de España. No obstante, nunca se olvidó de su querido Monóvar, como lo demostró con su comportamiento y con su obra. En Madrid se inició como articulista primero en el país y más tarde se incorpora al progreso. En esa época, Azorín comienza de la mano del doctor José Pérez Bernabéu su carrera política. Azorín, como político, obtuvo el acta de diputado al Congreso en cinco ocasiones, entre 1907 y 1919, e incluso fue secretario de Estado en dos de ellas. Purcherna, Puente Areas y Sorbas fueron sus circunscripciones. El 16 de octubre de 1924, bajo la presidencia de don Antonio Maura, Azorín ingresa y se convierte en miembro de pleno derecho en la Real Academia de la Lengua Española, donde ocupó la silla de la letra P hasta 1967. En 1936, Azorín inicia su largo y penoso exilio en París, junto a Baroja, Ortega, Marañón, Ayala y Menéndez Pidal, entre otros. Ahora, en 2017, se cumplen 50 años de la muerte de Azorín y es el momento de homenajearle nuevamente, conmemorando 2017 como año Azorín, así como la publicación de algunas de sus obras y la celebración de diversos actos culturales. Por todo ello, el Senado desea expresar su apoyo y sumarse al homenaje. ¿A quién es el más legítimo representante de la generación del 98? El más genuino representante de aquel movimiento intelectual español. Azorín, como periodista, cronista parlamentario, escritor y literato, goza del reconocimiento no solo de los intelectuales de su tiempo, sino de cuantos eruditos especialistas académicos y estudiosos de su vasta obra. Aquella generación defendía de forma manifiesta un sistema de progreso ilustrado para España y una visión de enorme futuro de integración en Europa. Azorín encarnaba de manera especial estos valores. Su sentido de la tolerancia, su vocación universalista y su interés por lo sencillo, por lo más cotidiano, convierten a este literato, maestro de periodistas y escritores, en punto de referencia del humanismo, que en su época se echaba de menos. Palacio del Senado, 10 de mayo de 2017. Muchas gracias, senadora Pedrosa. Bien, señorías, vamos a proceder a la votación. Cierren las puertas.